Es imperioso que esto salga lo antes posible, porque tras la demolición de ese día, lo que ha quedado está tambaleante. El techo de la construcción que ha quedado ha bajado. Necesitamos sí o sí tener respuesta antes que se caiga todo. Bueno, yo decía a los consejales que la decisión que ellos tomaban hoy es una responsabilidad a futuro, porque ellos son responsables de lo que les pueda pasar a ese portín. Pero ellos han decidido mandarlo a comisión para hablarlo con el Ejecutivo. Y bueno, dada la situación, que yo también entiendo que es una época bastante dura, por lo que este gobierno se va y entra otro y no podemos por ahí dejarle una deuda o algo pendiente al nuevo, este cultivo que vaya a entrar. Pero también, dada la situación, es importante que nos sentemos en una mesa, concejales electos, concejales actuales, intendente actual, intendente electo, para llegar a un entendimiento, a llegar a tomar las medidas que necesitamos. No podemos perderlo. No podemos perderlo. Han pasado muchísimos terremotos. No sé si te acuerdas cuando se rompió el canal acá en Uyun, que gran parte de la Villa Aurora quedó destruida. Ese portín resistió todo eso. Y desde el 1740 esa construcción está acá en Uyun. ¡Suscríbete al canal!